Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video, estamos aquí en el Walmart vinimos ahora si toda la familia a estar comprando algunas cosas miren ahí viene Miguelito, Cami, Santiago, mi esposo hola Rubén hola amor, ¿cómo estás? y acá viene Moshe hola Moshe hola hola este, ya es tarde, ya son como las que, las ocho y media, ¿no? las ocho y media, yo creo sí, y este, pues vinimos aquí a hacer un poquito de despensa ah, sí, acaba de ver una waflera es que pensamos comprar una waflera para ahora que tengamos el negocio de alitas y hamburguesas y andamos viendo a ver qué waflera nos conviene, acaba de ver una a ver, ¿cuál viste amor? ahí está, es la barca que íbamos a comprar otra vez, ¿no? Hamilton Beach pero esa no me convence, yo quiero que sea de dos de dos waffles sí, de doble ¿y esa cuánto cuesta? quién sabe me dice, ¿verdad? no, no dice ¿es esta? sí, es esta, mira ¿cuánto? porque aquí dice wafl ¿629? no, 440 ¡ay Rubén! está excelente, amor está en rebaja de 629 a 440 sí pero no habrá para acá más así como de waffles venga, ser niños, vete mucho Santiago, traete a Moshe allá va, ahí papá miren aquí todo esto que hay salió muy de moda las, este ¿cómo se llaman estas? freidoras de aire, ¿no? freidoras de aire al principio estaban bien caras yo me acuerdo que estaban bien caras y ahorita ya no como todo la pisa la empieza a salir mucho mucha competencia porque todas las marcas empezaron a sacar mira, yo soy este fan sus de estas, sí y miren, dos mil pesos sí, exacto ah, pero está en rebaja mira, le bajaron 500 pesos todo está bastante bien miren de dos mil a ver, ¿cuál es doble? ah, sí, mira mira, este es doble a ver sí, pero este se ve más grande mira ay, ¿quién sabe cómo se zafa? ¿esa? a ver si te la manda Temu Temu ay, mi amor sí, está bonito uno aquí se viene a enamorar de todas las cosas miren cuántas cosas mira esta blanca, Rubén esta blanca esta y mira, en 1900 chicas vamos a ir a comprar un espejo desde cuando quiero comprar un espejo pero mi esposa no le gustan los espejos y me dijo ya, agárralo entonces le vamos a agarrar la palabra porque le estoy diciendo mi espejo, mi espejo mi espejo ahora sí ya lo voy a ir a agarrar antes de que se arrepienta acá están miren, ahí están los espejos hay que ponerlo en el baño en el baño en el baño sí, ¿no? para que si me dé un asunto me muera pero las cosas se atreven ropera ¿no, mamá? ¿lo ponemos abajo? no ¿lo vas a comprar, mamá? ¿no lo compras, mamá? sí ya va, ya va ya va ya va, ya va este tiene como parece como guacamole esta y este ¿pero qué? ¿para qué quieren torcer? la otra parte de tamal ¿no, mamá? ¿hacemos unas quesadillas rosas? unas quesadillas rosas sí pero también verdes sí mamá, cuéntate y también unos tamales sí hay que cerrar masa de ahí ¿estas? sí sí, mamá no, no puedo ver verdes tortilla amarilla blanca los dos, mamá los dos no, no no puedo ver unas verdes sí ¿verdes? sí rosas no rosas rosas porque vienen más bueno, ya rosas sí ahí agárralo acércate la parte ¿de dónde, amor? ¿pero cuál? este de atrás abre aquí ¿este de aquí? el verde ¿el verde? ¿este, amor? sí, este ¿cuánto vale? 60 y tantos ay, pero tiene bien poquita caducidad a ver, déjame ver a ver, niño mira, este es del 27 es que siempre hay que cerrar de los de atrás ¿cuánto más, amor? ¿eh? esta ¿eh? ¿qué puesta? Santa Clara 30 30 es que ahorita la chiquita irá hasta 18.50 está carísima está muy caro 18.50 Cami, ¿qué estás haciendo? en el piso mira, está está 2 por 15 voy a llevar ¿qué marca es, amor? quita el pasta y del pasta ¿y esa cuál es? pues, quién sabe pero sale buena es que no me confundes si yo no veo a ver a ver ya estamos aceite sí, sopa ya espagueti galletas salsión carlos té ya arroz gelatina desmaquillante no hay sopa ya llevamos aquí los caritos llevamos este llevamos este estamos a 5 minutos de cierre al final de nuestra casa legisladora ayer llegando de la despensa ya era muy noche ya no les pude grabar así es que hoy les voy a enseñar lo que estuve comprando pues en el Walmart es todo esto que está aquí en la mesa miren esto, esto primero vamos a empezar por el aceite que estaba en oferta el aceite nutrioli yo me confundí porque pensé que estaba en 2 por 80 y dije pues a 40 pesos está bien porque se acuerdan que el Vita lo estaba comprando a 37 y dije pues por 3 pesos más me traigo el nutrioli me confundí yo porque si estaba ahí anunciado a 2 por 90 y yo pensé que decía 2 por 80 hice mal mis cuentas pero igual estaba bien a 2 por 90 45 pesos este el nutrioli porque hay veces que están más de 50 pesos y pues es casi el litro son 946 mililitros lo que trae porque les digo que ya los están haciendo de 800 y pues me traje 2 aquí está el otro y este estas servituallas es la primera vez que las compro las sentí de aquí y si se sienten así duritas como que si trae varias o están gruesas son de la marca Grid Value me costaron a 51 pesos no sé si les cambiaron la presentación porque estas no las había visto bueno esta presentación no la había visto y no encontré las que siempre compraba las Grid Value Premium no las encontré y este pues traje estas estaban a 51 y trae 2 algo que estuve encontrando en buen precio fueron las pastas miren ahora si traje bastantes estaban de estas este la Italpasta estaba a 2 por 15 estaba salía 7.50 cada una estuve trayendo 2 de pluma 2 de estrellita 2 de este que es moñito 2 de codo del chiquito y también 2 de espagueti no de este de fideo 2 de fideo y de espagueti si estuve trayendo 4 estaba checando que la pasta de esta en la de 500 gramos estaba en 20 y yo pagaba así 2 por 15 y eran 400 gramos y dije pues mejor me traigo de a 2 no sé por qué a veces las presentaciones grandes salen más caras que las presentaciones pequeñas igual pasa con el azúcar no sé por qué luego sale más barato comprar de kilo que los 2 kilos juntos no sé por qué sea eso y también estuve trayendo esta pero este es de varilla es como pasta de tornillo miren es como viene como esta presentación es esta esta es de 1 kilo me costó 49.50 es de 1 kilo me costó 49.50 de 1 kilo yo siento que si es como si hubiera comprado 5 paquetitos de estos y me hubiera costado a 10 pesos yo siento que estaba bien siento que estaba muy bien esta presentación y el precio también 49.50 les estuve comprando a mis hijos este que es chamoy es la primera vez que compro creo que esta marca no había comprado esta marca es que antes yo la compraba en la dulcería pero ya no la compré y ahorita los vi bueno lo vio mi hijo Santiago y me pidió que se los comprara este se lo ponen a la fruta es como un chilito pero dulce costó 14.50 también traje este pan que es este rosca marmoleada me costó 79 pesos miren sabe muy rico el pan ahí en en el en el Walmart cuando hacen estas roscas la de nuez la de chocolate todas estas saben muy ricas a mis niños ahora si les estuve trayendo de este chocolate para preparar su leche sabor a chocolate es de Carlos V vamos a ver que tal sale porque igual este no lo había comprado antes este me costó 35 pesos se me llamó la atención porque estaba igual de precio que el chocomil y este estaba casi igual en el precio del Morelia que es el que luego a veces yo les compro el Morelia estaba creo que un peso más barato que este entonces me decidí a traer este también traje este queso amarillo que me costó 23 pesos trae 16 rebanadas otra cosa que traje es esta sal de grano porque ya se me había terminado de hecho en mi salero donde siempre tengo la sal para cocinar ya había puesto sal de la refinada porque esta se me había terminado y ya no había comprado esta me costó a 13 pesos es la que siempre yo me acomodo mejor a cocinar con esta ya para la comida que si le faltó sal o para algún otro guisado pues si uso la sal refinada pero para cocinar siempre es esta para lavar estuve trayendo este jabón este igual es nuevo no lo había comprado antes es este de Vol 3 esta botella es de un litro estaban en 25 pesos estuve trayendo 4 esta la ocupo yo para la ropa de color porque para la ropa oscura pues si ocupo el de el otro el de la marca horrera nada más que si iba a traer nada más que no encontré este es que esos jabones de marca de para ropa oscura los encuentro solo en en el la horrera express en los bodegas horrera grandes o en el walmart no no hay la presentación que manejan allí para ropa oscura es la de más color o si no en la marca grid value pero de ese garrafón de 7 litros así botellitas de al litro casi no hay esperemos que salga bueno este jabón porque ya los jabones ya no sabe uno ni cuál escoger porque ya están bien caros espero que estos cuatro me duren para un mes también traje esta que es como es jarabe sabor maple esta le gusta mucho a miguelito para cuando hago hot case le gusta ponerle de esta pero si pienso comprar miel natural este porque también quería miel natural pero ahí las empaquetadas estaban muy caras las que las que vi ahí estaban muy caras y esas mejor de comprar la miel luego las he visto en el tianguis o también la última vez la compré en una panadería es mejor este comprarlas ahí porque si empaquetadas sale muy cara la miel pero mientras estuve trayendo este jarabe sabor maple que me costó 26 pesos tengo que administrar muy bien mi tiempo porque ya no me ha dado tiempo de bueno de ir al zorro así a comprar bueno es que si he ido pero se me ha olvidado que tengo que comprar frijol entonces ahora como me quedé sin frijol y ya estaba en el en el walmart pues preferí mejor traerlo entonces estuve trayendo este frijol pinto me traje de una vez cuatro bolsas aquí están cuatro bolsas me costó 29.50 cada una pero si me gusta mejor comprarlo en el zorro cuando lo compré la vez pasada en el zorro se cocía más rápido más rápido que este y venía más limpio que estas bolsitas entonces si prefiero yo la verdad comprar mejor en el zorro no les había platicado eso chicas que a mí me gustó mejor comprar el frijol allá les digo que se cose más rápido y viene más limpio lo que si no me gustó comprar fue el arroz el arroz sinaloa sale bueno de hecho es el que hace mi mamá y le queda bien bonito bien enterito pero a mí no me quedaba me quedaba como un poquito pasado no se llegaba a batir pero si me quedaba como un pasito un así pasado de cocido no me quedaban los así los granos enteros como que llegaban a reventarse un poquito y no me gustaba entonces este del sinaloa es en el que compraban el zorro mejor voy a ponerle pausa a eso ya no lo voy a comprar aunque yo digo es que la cuestión es encontrarle el punto porque todo el arroz es diferente entonces yo decía bueno es encontrarle el punto lo voy a ir poniendo más tiempo menos tiempo más agua menos agua así el chiste es encontrarle al arroz para que nos quede bonito porque luego ya nos quedamos con una marca porque ya la encontramos y pues ese siempre nos queda bien y luego es difícil cambiar porque es eso estarle buscando el punto a cada pues a cada marca de arroz entonces ya no lo estuve comprando en el zorro o sea si ya no lo voy a comprar mejor voy a comprar este porque este ya le encontré el modo y siempre me queda bien bueno la mayoría de las veces el 99% de las veces me queda bien entonces me estuve trayendo de una vez cuatro bolsas cada bolsa me costó 19 pesos otra cosa que traje fue el atún estaba en promoción a dos por 30 pesos y estuve trayendo cuatro traje estas dos y estas dos su precio normal era de 18.50 pero estaban a dos por 30 también traje este pan tostado miren de hecho hay que prepararlo así sabe muy rico así con quesito este jitomate aguacate en lugar de aguacate le podemos bueno si aguacate le podemos poner espinacas y sabe bien rico este pan tostado me costó 39.50 igual y sirve para algún desayuno o para la cena también ponerle algo dulce nutella lechera algo así una mermelada traje unos hisopos estos me costaron a 15 pesos la vez pasada en la despensa pasada estuve comprando frijoles de estos de bolsa de los que ya vienen nada más listos para calentar y no los he ocupado pero dije mejor me voy a llevar otros dos para no quedarme pues sin frijoles de estos casi instantáneos estos me costaron a 11 pesos nada más estuve trayendo dos porque les digo que los otros que compré creo que compré tres ni siquiera los he ocupado traje estas este tortillas que son para hacer burritos ya hace mucho que no hago burritos yo antes hacía burritos bien seguido y ahora ya no los he hecho entonces este pues me estuve trayendo estas son tortillas muy grandes es de la marca tía rosa me costaron a 30 pesos y trae 10 de las galletas dulces para mis niños estuve trayendo estas que son con chispas sabor a chocolate me costaron 30 pesos pensé que era buen precio 30 pesos por estas galletas también esta mayonesa que estaba en 84 pesos siento que estaba en buen precio porque estaba la de la costeña de medio en 50 pesos y dije bueno pues esta en 84 está bien aparte si me gusta más esta marca que la costeña entonces dije pues si me sale igual pues mejor compro esta pero no luego a veces si sale más barata la costeña y es cuando yo compro la costeña también traje esta que es lechera de 670 gramos me costó 47 pesos igual es la primera vez que compro yo esta lechera porque había estado comprando unos botecitos pero pues no vamos a ver con esta que tal me acomodo también traje este desodorante para mí que me costó 35 pesos esta harina porque esta igual ya lo ocupo igual para cocinar pero también lo ocupo ya para mejor para hacer hot cakes ya no compro de la esta harina para hot cakes ya mejor compro esta igual hacer los hot cakes es algo muy fácil yo pensé que era más complicado pero no solo le pongo de esta harina sal azúcar royal bicarbonato y yogur hay mantequilla y salen muy bien traje este yogur que la vez pasada en la última despensa también lo compré y de hecho todavía no me lo terminó pero preferí traerlo porque luego en el aurrera daca no hay y allá en el walmart siempre hay y luego ya para ir al walmart se va a ser un poquito más complicado entonces mejor preferí traerlo de una vez además si tiene buena caducidad es hasta el 27 de septiembre yo creo que antes del 27 si me lo acabo leche evaporada estuve trayendo ahora de esta porque de la marca grid value la que siempre compraba estaba ahora más cara estaba 14.50 y esta estaba 16 pero traía más producto entonces dije no pues ahora me conviene esta igual esta la utilizo para los guisados estuve trayendo tres de estas esta sal rosa esta ya saben que yo la ocupo en mi salerito de hecho ya me había quedado sin sal miren mi salerita está con sal de esta de la blanca refinada y el otro que ocupo para cocinar también porque me quedé sin sal sal de grano y sal rosa entonces estuve ocupando esta de todos modos voy a seguir ocupando esta porque me la quiero terminar porque ya tiene ahí bastante conmigo yo creo de tener ya como que será casi un año que no que no la ocupaba porque igual cuando yo cambié sal de grano y sal rosa pues ya dejé esta ahí pero no mejor yo la voy a ocupar ya para terminar me la y ya cuando me la termine pues ya relleno aquí de sal de grano y aquí pues de sal rosa pero la estuve comprando de una vez esta de medio kilo me costó 33 pesos ven que les había platicado la vez pasada que ya quería comprar té para darles a mis niños y luego en las tardes cuando está frío no les quiero dar licuado leche o algo así entonces este luego si no hice a tole pues algo calientito pues sería el té de manzanilla este me costó 10 pesos cada uno estuve trayendo dos como les platico luego sale así más barato porque así por uno estaba a 10 pesos y luego cuando venía el paquete así traía lo doble pero venía todo junto estaba en 25 y yo dije porque saldrá más caro comprar así más cantidad y así por uno pues sale más económico esta catsup me costó 11.50 estaban en oferta estas mantequillas de la marca Lala esta es la que a mí más me gustó la marca Lala estaban a 17.50 porque su precio normal siempre la he comprado a 22 pesos pero ahora sí estaba más barata entonces me estuve trayendo 3 también traje este queso crema de la marca Grid Value esta es la primera vez que compro este porque la había comprado pero marca ahorrera creo que no es lo mismo marca ahorrera que marca Grid Value este me costó 31 pesos este desmaquillante este es el que siempre he usado siempre siempre he usado este me gusta mucho este me costó 95 pesos es el que uso yo para desmaquillarme de hecho me dura bastante porque lo único que me maquillo son las cejas las pestañas y los labios es nada más lo que me maquillo entonces sí me sí me dura bastante otra cosa que estuve trayendo de varios es estas para preparar gelatina estuve trayendo varios sabores escogí ahora puros de leche puros puros de leche nada más de agua no escogí ninguno miren estuve escogiendo de varios sabores estuve trayendo dos de cada uno este que es de fresa de chocolate de rompope de aquí son dos de nuez dos y de este que es este de flan estuve trayendo dos también de todos me costaron a 10 pesos a excepción del flan este estaba a 10.50 es el único que estaba a 10.50 el flan ya de las demás fueron a 10 pesos y de nuevo bueno estuve trayendo esta que es de mazapán sabor mazapán no sé si a mis niños les vaya a gustar entonces nada más estuve trayendo una y ya si si les gusta pues ya después estaré comprando también de mazapán también estuve trayendo estas galletas marías no puede pasar me costarán me costaron a 62.50 trae 5 rollos las traje nada más porque ya estaba ahí en el ahorrera y dije pues ya que estoy aquí las voy a llevar pero ya ahora que si me organice bien en mi tiempo voy a ir a comprarlas al 3B me gustan más las del 3B igual a mis niños es que miren estas galletas marías estas las de gameza están más crocantes si están más así más duritas crujientes y eso las del 3B están como más suavecitas no así tan suaves pero no tan crocantes como estas ya es cuestión de gustos a mis niños les gustan suavecitas igual a mi más así más suavecitas entonces pues si no tenemos problema con que sean las del 3B a nosotros nos gustan bastante las otras y aparte las otras están más económicas o sea súper perfecto porque a mi me gustan más las otras y aparte están más económicas a mis niños ahora si les estuve trayendo esto que dice mi hija Raquel que sabe a Nutella este les gusta a ellos luego es más les voy a hacer unas crepas pero aquí en secreto ahorita que no me escuchan les voy a hacer unas crepas con esto nada más falta comprar un plátano y pues con eso estaría súper perfecto otra cosa que estuve comprando es esta crema ahora la crema pura de vasito estaba bien cara estaba $18.50 y esta estaba a $30 yo pensaba traer de la chiquita de la alpura pero no me convenía mejor traer esta igual esta nos gusta bastante entonces estuve trayendo esta de medio por $30 otra cosa que estuve trayendo es carne miren es esta que dice milanesa de cara de res estaba creo en oferta porque estaba de $200 y tantos a $184 me estuve trayendo este que es de $63 estuve trayendo varios porque parece nada más trae 3 visteces entonces estuve trayendo más este me costó $67 y este $72 estuve trayendo estos tres pues para hacer algún guiso con carne ahí en la semana también traje estas tortillas miren mis hijos andaban que a fuerzas te querían que trajera estas tortillas rosas que porque querían unas quesadillas y no sé qué y pues estuve trayendo estas tortillas rosas se ven muy chistosas muy raras así rosas de hecho miren ahorita ya se hicieron así yo creo por la humedad del refrigerador porque les digo que ahorita ya es otro día entonces las estuve guardando en el refrigerador y pues traje esas rosas y pues las las azules de siempre estas si siempre las traigo pero esta es natural pero este yo creo si les ponen colorante y las pintan de las tortillas estaban a 13.90 el kilo y pues ya lo que me pesaron creo que fueron 15 pesos de las dos porque pesaron más del kilo entonces este pues ya tenemos tortillas para la semana también otra cosa que estuve trayendo es este pan es del 0.00 este me costó 62.50 yo creo que ya voy a estar comprando este pan porque si nos gustó bastante este pan otra cosa que estuve trayendo miren por fin se me hizo traer mi espejo es de es de ¿cuánto dice? de un metro ocho de largo por 33 de ancho creo pero miren queda bastante perfecto para mí no lo había comprado porque mi esposo dice que no le gustan los espejos de hecho me dijo cómpralo pero lo vas a tapar pero vean los 10 años que llevo con él no he tenido yo espejos más que este chiquito que está acá miren les voy a mostrar este espejo chiquitito es el que he tenido porque no pues a él no le gustan entonces nada más tengo ese espejo bien pequeñito pero ahora sí ya voy a tener este espejo grandote de hecho ya nada más falta que me lo instale le voy a decir que me lo instale y este y pues sí miren ahora sí ya tengo espejo aquí para verme yo miren ahí ya me ven este pues sí estoy bien contenta por el espejo la verdad y estaba económico estaba a 199 creo miren chicas y pues de toda esta compra que estuve haciendo que ahora sí pienso yo que me va a durar no sé unas mínimo mínimo 15 días y eso gastándola muy rápido pero yo digo que unas 3 semanas unas 3 semanas está bien porque fueron $2,324 pesos $2,324 pesos en esta despensa entonces yo espero que 3 semanas o así no hasta el mes en algunas cosas pero sí ahora sí este pues estuve trayendo surtiendo un poquito más de despensa fui al Soriana estuve comprando algunas cosas de aquí de bolillos estuve comprando 17 miren están bien buenos estos bolillos miren como truenan ahorita vamos a hacer unas tortas de jamón el tiempo me está rebasando por mucho este necesito organizarme muy bien voy a hacer de almorzar unas tortas de jamón aquí ya compré jamón en la tienda compré un cuarto de jamón el bolillo y el día de ayer estuve haciendo sopa arroz y pechuga asada me sobró sopa me sobró arroz y compré otra pechuga hoy dije otra vez lo mismo porque no me da tiempo este tengo que organizarme bien chicas porque lo me está rebasando las cosas que tengo por hacer hoy martes fui temprano porque el 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 jitomate está muy barato ahí este traje este y esta bolsa fueron dos bolsas de jitomate en peso fue tres kilos veintiséis y estaba dieciséis ochenta y me cobraron cincuenta y cuatro con setenta y seis también traje aguacate que estuvo a veintidós ochenta es esta malla de aguacate salen buenos estos aguacates también traje tortilla que de aquí fue kilo y medio por veintidós cincuenta y traje esta lechuga que estaba a doce y tantos este pues eso fue lo que estuve trayendo del soliano ahorita del soliano gasté doscientos cuatro pesos más treinta y un pesos del jamón y más cien pesos de la pechuga y también estaba este en en buen precio porque ahorita con las lluvias se me quedó mi jabón afuera el maestro limpio como ya no estoy yo tanto al pendiente de la casa pues lavé en la mañana y se me olvidó meterlo en la tarde llovió y que se mojó y todo se hizo piedra el jabón de polvo que tengo para estar este lavando mis trapos y mis jergas y pues ahorita estuve comprando este estaba en buen precio en el soriano me lo dieron a 18.90 y es de medio kilo pues ya lo compré para estar lavando mis trapos y mis jergas porque hoy en la mañana se me complicó lavar las jergas con ese jabón estaba todo hecho piedra pues ya ni modo así pues ya se mojó ya ni modo este pues estas son las compras que hice hoy muchas gracias por haberme acompañado en este video aquí les voy a dejar este video chicas pero en el próximo ahora si ya les voy a contar que onda con el trabajo porque me han llegado muchas preguntitas tienen muchas dudas y yo quiero compartirles todo chicas entonces ya en el siguiente video les voy a estar platicando que onda este pues como nos vamos a estar organizando quien va a cuidar a mis hijos los tiempos y todo eso muchas gracias por haberme acompañado chicas que el eterno las bendiga